Bueno, hoy vamos a hacer unos ravioli di rapa rosa, que sería la remolacha, con relleno de queso azul. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestras remolachas para cocinarlas al horno. Vamos a poner en la bandeja. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Pimienta. Bueno, vamos a cocinar nuestras remolachas a horno medio, más o menos 160 grados, hasta que estén listas para hacer el puré. Bueno, vamos a preparar el relleno ahora. Primero vamos picando el simulet. Le agregamos la ricota, queso crema, parmesano. Y nuestro queso azul vamos a romper con las manos. Mezclamos todo. Y ahora le añadimos un poquito de sal, muy poquito porque ya el queso azul está salado. Un poquito de pimienta y aceite de oliva. Esto lo vamos a reservar en la heladera. Bueno, una vez que las remolachas están cocidas, las pasamos a procesar. Ya están condimentadas, así que no condimenten nada. Bueno, una vez que tenemos nuestro puré, vamos a proceder a armar la masa. Va a ser distinta que la masa tradicional, así que le vamos a poner 400 gramos de harina de semolín. Le ponemos 225 gramos de remolacha, que son aproximadamente dos remolachas. Le vamos a poner mucho menos huevo. Un huevo, un huevo entero y dos yemas. Ahora le ponemos un poquito de sal y aceite de oliva. Y procedemos. Vamos a ver que está más armadita la masa. La pasamos a la mesa. Empezamos a amasar con las manos, con los mismos movimientos, siempre de afuera hacia adentro, incorporándole toda la harina. Según que queda húmeda, le vamos añadiendo un poquito de extra de semolín. Ya tenemos nuestra masa lista. Lo vamos a dejar descansar un mínimo de media hora, o si no, lo dejamos descansar un día entero, para la mañana. Lo que sí hay que acordarse de filmarlo bien, para que no se airee y no se forme una costra. Bueno, una vez que descansó la masa, ya la vamos a pasar a estirar. Con este bollo vamos a hacer cuatro porciones. Vamos a dar la idea de siempre. Cortamos. Tapamos. Estiramos. Esta masa suele quedar más húmeda por el puré de remolacha, así que hay que ir tirándole más harina, mientras la vamos estirando. Pasamos dos veces al mismo número. En la parte final. Semolín. Me hago la marquita. Bueno, le ponemos nuestro relleno, que hicimos con el cibulet picado, la ricota, el queso crema y el queso azul. Aceite de oliva, sal y pimienta. Y ahora, empezamos haciendo como siempre. A ver que tiene relleno, vamos a presionar, bajarle un poco el relleno, que sea más fácil. Sacándole el aire que quede en exceso e ir cerrándolos. Y esto lo podemos volver a utilizar. Y esto lo podemos volver a utilizar. Y lo vamos a saltear con los tallos de remolacha, que le sacamos de los bulbos. Muy bien, arrancamos salteándolos con un poquito de aceite de oliva. Le ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Dejamos cocinar un ratito y ya cuando le faltan dos minutos para que termine la salsa, tiramos la pasta. Bueno, la salsa ya está casi lista, así que vamos a ponerle un poquito de sal gruesa al agua. Y tirar nuestros ravioles. Bueno, una vez tirada la pasta, son tres minutos de cocción, como toda pasta fresca al huevo. Una vez que está cocido, lo sacamos con una araña y lo salteamos en nuestra salsa. Apagamos el fuego. Una salteadita rápida. Y ya pasamos a emplatar. Un poquito de queso parmesano rallado arriba. Aceite de oliva en crudo. Un poquito de pimienta. Bueno, nuestros ravioles ya están listos, así que a manjar.